Puede ser la última pregunta. Den vuelta. A ver. Las dos ponen D. Y es la correcta. ¡Excelente, Camila! ¡Un millón de pesos! ¡Muy bien! La que confiaba, la que creía. Camino difícil, la subieron. Y después pudo más. Cuatro luces verdes en la final. Gana un millón de pesos. ¡Camila! ¡Camila! ¡Qué ganadora! Este jueves, 22 de diciembre, ganó ella. Muchas gracias. No lo puedo creer. Lo mismo que le pregunté a Nicolás. ¿Volvés? ¿What? Vuelve. ¿Sí? Obvio. Vuelve, obvio. Entonces está para jugar, para seguir. Hola, mi amor. Bueno, queríamos desearte suerte. Decirte que te amamos. Que sos nuestra persona favorita en este mundo. Que te mereces más que nadie ese millón. Más que nadie. Confié ciegamente siempre en vos. Y no dudo, no dudo, no dudo, como Messi nos trajo a la tercera, que hoy vos traes los dos millones a casa. Te amo, te amamos. Bienvenidos a los ocho escalones del millón. Y yo, pero el hombre enamorado, totalmente enamorado, Camila, con el perro. No, no, está extasiado entre el amor que tiene y Messi. La selección suben Camila, Matías, Graciela, les ganó el número ocho. Darío, Marcela, Juan, Martina, Silvio, Salinas. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. El señor Alejandro Pabri. Ingrid Grudke. El cocinero, el referente en gastronomía, Coco Carreño. Y nuestro invitado. Señoras, señores. Surgido de las divisiones inferiores de Boca. Habilidad, desequilibrio. Fue campeón con el Club Ceneis en el año 1970. Campeón con Huracán en el 73. Con Independiente en el 77 y 78. Se consagró campeón mundial en 1978 con la selección argentina. También, entre otras cosas, invitado por la FIFA. Junto a otros exjugadores. Bueno, como Daniel Bertoni, Tarantini. Bueno, estuvieron en Qatar alentando a la selección. Y todos, 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 todos trajeron la copa. ¡Omar La Rosa! En los ocho escalones, Omar La Rosa, arranca el juego. ¿Quién va a empezar? Levantó la mano, Darío. Dedo índice arriba. Festejando como un gol a los alas. Levante ese dedo. Darío, empleado en la parte de ventas corporativas. En una empresa, vive en Caballito. Cuatro materias le faltan para terminar la licenciatura en comercialización. Y es fan de Los Simpsons. Entre otras cosas. ¿En serio te conocés todos los diálogos, esas cosas? Bastante. Todo lo que pasó en la vida en algún momento, antes pasó en Los Simpsons. Aparece en Los Simpsons. No, no. Evitablemente. Claro. ¿Y le gusta a tu familia, Gladys, cuando vos le decís cosas de Los Simpsons? ¿Sí? Más a mis hijos. Más a tus hijos. Bueno, la pregunta. ¿El carbón que solemos usar para hacer fuego en un asado es de origen vegetal? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto. ¿Verdadero? Graciela, la primera pregunta para vos. ¿Verdadero o falso? Escalpelo y bisturí son dos formas de referirse al mismo instrumento quirúrgico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Verdadero. Bien, Matías, ¿cuántos años? Dieciocho. ¿Y a qué te dedicas? Estudio, secundaria. ¿Es quinto año? Sí. ¿Una idea tuya, anotarte? Sí. ¿Sí? Matías, ¿con el millón qué harías? Una parte se la doy a mi mamá y la otra parte para estudios o eso, estudios. Matías, la pregunta. Sí. Matías, ¿la ciudad de Buenos Aires tiene más habitantes que San Pablo, Brasil? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Sí, correcto, falso. Falso. 12 millones aproximadamente en San Pablo, 3 millones en la ciudad de Buenos Aires. Camila, que va por los dos. El grupo musical Villis estaba formado por tres hermanos. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Vido. Robin, Barry y Maurice. Correcto, correcto. La pregunta para Silvio Salinas. ¿El cobayo y el hámster son dos animales diferentes? ¿Verdadero o falso? Ok, ¿verdadero? Sí, correcto. ¿Verdadero? La pregunta para Martina. Sicilia es una isla en el norte de Italia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Incorrecto, falso, falso. Juan, ¿un selenita sería un habitante de la luna? ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto, ¿verdadero? Marcela, una gallina pone hasta seis huevos por día. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Incorrecto, falso. No, solo pueden poner uno por día. Y a ver, casi todos los días, pero uno solo. Darío, Cabo Polonio es un balneario ubicado en la costa chilena. ¿Verdadero o falso? Falso. Le suena mal, hace así con la cabeza. Correcto, falso. Falso. En Uruguay, Graciela Luis Brandoni es el actor que dice... ¿Sabés lo que tenían para comer? Tres empanadas. En la famosa película, Esperando la carroza. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. Matías, Carminati, la Torre Eiffel, ¿mide más de 200 metros de altura? ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto, verdadero. 330 metros de altura, Camila. Júpiter, Neptuno, Mercurio y Saturno, además de planetas, son dioses romanos. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Incorrecto, verdadero. Silvio, el trapecio es un músculo situado en la región posterior del cuello y del tronco. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Correcto, verdadero, firme, contesta. Martina, la hija del fletero es una canción del averizo. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. Falso, de los redonditos de ricota. La pregunta para Juan. Juan, la trigonometría es una rama de la matemática. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Correcto, verdadero. Y por el millón de pesos en este viernes, 23. 23. Y qué noche buena y qué navidad lo que va a venir. Y la otra semana se termina el año 2022. Marcela, si contestás bien, empatás y no te quedás vos en este. No, por favor. La pregunta. ¿El Tíbet es una región autónoma de China? ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto, verdadero. Verdadero, reclama por su independencia desde 1959. 59, no, por favor, decía Marcela, que hace así con los hombros. Suben Silvio, Martina, Juan, Darío, Graciela, Matías y Camila por 2 millones. Esperá. Y ahora, ¿cuántos? Así se llama el escalón. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Quién, Darío, levanta la mano de nuevo? Darío Levín, que vive en Caballito. El millón sería para arreglar la membrana de la terraza. La terraza... ¿Tiene membrana? Tiene membrana, pero no es transitable. Hace muchos años la coloqué y, bueno... ¿La plateada? Sí, después está pintada con esa pintura tipo... También, para que cubra. Sí. Y se te mete agua, pero ¿qué tenés? ¿Está rota? Tiene una pequeña filtración y, bueno, cuando llueve fuerte, fuerte... Sale, se mete el agua por todos lados. Es imposible lo del agua. Soportable. Darío, pregunta para vos. Darío, ¿cuántos años, como mínimo, debe tener una persona para ser presidente en la Argentina? ¿30 años o 40 años? ¿30? Sí, correcto. Le vino bien el arranque. ¿Cuántos? Se llama El Escalón con su abanico. Graciela. Igual que Carmen. Y para no pedirle el de Carmen. Ah, pero mirá, parece azúcar moreno las dos juntas. Sí. Graciela, ¿cuántos puntos hay que hacer como mínimo para ganar un set de ping-pong? ¿11 o 15? ¿Cuántos puntos hay que hacer como mínimo para ganar un set de ping-pong? ¿11? ¿Cómo? ¿11? Sí, correcto. ¿11 como mínimo? Y si empatan son dos que hay que buscar de diferencia. Matías, Carminati. ¿Cuántos tercios equivalen a tres novenos? ¿Un tercio o dos tercios? Dos tercios. Incorrecto, un tercio. Camila, ¿cuántos años de aportes como mínimo necesita una persona para poder jubilarse? ¿35 años o 30 años? 30, Guido. Sí, correcto. Busca, mira para arriba. Va por los dos millones. Silvio, ¿a qué te dedicas? Soy Herrero. Herrero, ¿qué haces? ¿Rejas? Hay rejas, sí. Reparaciones, todo lo que tiene que ver con fierro. ¿Parrillas no? Si querés una para vos, te la hago. Ah, ¿te mandás a hacer? Para vos nada más, eh. Ah, ¿qué? ¿En general no hacés? No, trato de no hacer. Me gusta más lo que tiene que ver con lo artesanal. Ah, sí, esas rejas todas que dan vueltita con arabesco, todo eso. Claro, claro. Silvio, ¿con el millón qué harías? Tengo muchos proyectos que van quedando inconclusos con los años y quiero cumplir una promesa a mis amigos, mis compañeros de trabajo de compartir plata con ellos. ¿Tus compañeros de trabajo? Sí. ¿Qué hacen la herrería con vos? No, no, yo soy herrero de oficio y la vida me llevó a laburar en una fábrica. Y bueno, hay que pilotearla entre todos. Pero te emocionas cuando pensás en tus compañeros de laburo. Sí. ¿En una fábrica o cuál? En el Parque Industrial de Bursaco. Fabrican maquinaria agrícola. ¿Y trabajan hace mucho juntos? Y yo hace casi 20 años que estoy ahí. ¿Y qué son, como amigos con esos compañeros? Y muchos los vi de chiquititos. ¿Y compartirías con ellos el premio? Sí. Parte del premio es para mis amigos. Silvio, la pregunta. Decime, ¿cuántos mandatos como presidente de los Estados Unidos tuvo Donald Trump? ¿Uno o dos? Uno. Sí, correcto. Uno, uno. Martina, ¿cuántos matrimonios tuvo la diva Susana Jiménez? ¿Dos matrimonios o cuatro matrimonios? ¿Dos? Dos. Sí, correcto. Dos. Dos matrimonios. Uno es... El primero creo que nació Mecha, ¿no? Es el papá de Mecha. Y después, todos sabemos, Rovina Alta. ¿El del cenicero es ese? No sé, bueno, no quiero meterme en problemas. Juan, ¿cuántos rayos tiene el sol de la bandera argentina? ¿17 rayos o 32 rayos? 32. ¿Cómo? 32. Sí, correcto. Darío, ¿cuántos hermanos tiene Lionel Messi? ¿Tres hermanos o cinco hermanos? Tres. María Sol, Matías y Rodrigo. Correcto, correcto. Graciela, ¿cuántos años tenía Neil Armstrong cuando se convirtió en el primer ser humano en pisar la luna? ¿24 o 38? ¿38? Sí, correcto. 38. La pregunta para Matías, algo saca del bolsillo. Matías, ¿una piedra? Me la dio mi abuelo para la suerte. Era de mi bisabuelo. ¿Cómo se llama tu abuelo? Héctor. Matías, ¿cuántos días de vacaciones me corresponden? Si trabajé menos de seis meses en un lugar, ¿dos días por mes trabajado o un día por cada 20 días trabajados? Un día por cada 20 trabajados. Sí, correcto. Correcto. Camila, ¿cuántos discos de estudio tiene Shakira? ¿11 discos o 22 discos? 11, Guido. Sí, correcto. 11. Silvio, ¿cuántos kilómetros de distancia hay aproximadamente entre Mar del Plata y la ciudad de Buenos Aires? ¿373 kilómetros o 414 kilómetros? 414. Sí, correcto. Correcto. Martina, ¿cuántos parlantes se necesitan como mínimo para escuchar algo en modo estéreo? ¿Dos parlantes o tres parlantes? Dos. Sí, correcto. Dos parlantes. Juan, ¿cuántos son los llamados dientes de leche que luego se caen para que crezcan los definitivos? ¿10 o 20? 22. Correcto. Un solo error en el escalón. Lo deja Matías en el 7. Suben Silvio, Martina, Juan, Darío, Graciela y Camila. Y así pasa. Un error solo. Lo dejó a Matías en cada escalón. Alguien se queda. ¿Quién va a empezar acá? Darío levanta siempre la mano. ¿Le gusta el arranque? Mejor sacarse rápido esta presión. ¿Hace 20 años que coleccionan latas de Coca-Cola? Sí. ¿Pero solo de Argentina? No. En realidad, coleccionaba de todo el mundo. Tenía paredes tapizadas de latas. Un día se cayó un estante y dije, las tengo que vender. Las vendí todas. Me quedé solamente con la colección Argentina. Menos tres. De toda la historia de Coca-Cola Argentina, tengo todas menos tres que no salieron a la venta. Son muy difíciles de conseguir. Y si no salieron a la venta, ¿quién las tiene? Nadie. Sí. Por ejemplo, se llaman dos son latas ecológicas. Que habían salido hace un tiempo, se canjeaban en Mar del Plata. Tenían un dibujo, había habido una campaña, un dibujo ecológico. El ganador se ponía en la lata y, bueno, se entregaba por ahí. Ahora, entre los Simpsons y las latas, Gladys no da más. Está acostumbrada. Sí, porque le forrás la casa de... Es amor. Sí, pero ella no es que le gusta, le gustás vos. Ella me entiende. ¿Te entiendes? Tiene el paquete completo. Ah, venís con las latas, Darío. Obvio. Las latas, los Simpsons, Michael Jordan, River. ¿Michael Jordan qué? Y es amor total. Pegás los pósters, esas cosas tenés. Tatuaje, póster, todo. River, los Simpsons, las latas, Michael Jordan. ¿Pero te tomás un tecito con ella, una charla? Sí, 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 los fines de semana más que nada. Darío, la pregunta. Lengua y literatura, escalón número 6. ¿Cuál de las siguientes oraciones tiene un verbo imperativo? Paso, pase usted primero, señora. O la señora pasó primero. Pase usted primero, señora. Sí, correcto, correcto. Graciela, ¿cuál de estas películas argentinas está basada en una novela de Ricardo Piglia? ¿Plata quemada o esa maldita costilla? ¿Plata quemada? Sí, correcto. Graciela, contesta bien. Camila, ¿te nervios? Mucho más tranquila que ayer. Uy, qué bueno la pregunta. Decime, Camila, ¿en qué país se encuentra la ciudad de Jamelín? Que da nombre al famoso cuento del flautista. ¿Alemania o España? Alemania, Guido. Sí, correcto, correcto. Es de los hermanos Grimm. Alemanes. Silvio Salinas, ¿qué novela lanzó a la fama al escritor estadounidense Dan Brown? ¿El Código Da Vinci o Los Juegos del Hambre? Los Juegos del Hambre. Incorrecto, El Código Da Vinci. El Código Da Vinci. Martina, ¿cuál de estos es uno de los libros más famosos de Ray Bradbury? ¿Antes de Partir o Crónicas Marcianas? Antes de Partir. Incorrecto, Crónicas Marcianas. Juan, ¿cuál es la manera correcta de escribir el verbo que significa arrojar, tirar, votar con B corta o votar con B larga? Con B larga, Guido. Con B corta es el sufragio. Correcto, contesta bien, Juan, sin problemas, Darío. ¿De qué país era la poetisa Gabriela Mistral? La primera mujer iberoamericana en ganar un premio Nobel. Chile o Uruguay. Chile. Sí, correcto, sin problemas. Graciela, ¿cómo se llama el gato de Alicia en el País de las Maravillas? ¿El gato sonriente o el gato ensombrerado? ¿El gato ensombrerado? Incorrecto, el gato sonriente. No, hace Matías de atrás que sigue jugando. ¿Camila? ¿A qué se dedica Hércules Poirot, personaje de muchos libros de Agatha Christie? ¿Detective privado o inventor y científico? ¿Detective privado, Guido? Sí, correcto. Silvio. ¿En dónde transcurre la novela de Adolfo Bioy Casares, La invención de Morel? ¿En una montaña o en una isla? En una isla. Sí, correcto. Martina. ¿Cuál de los siguientes es un sustantivo colectivo? ¿Aula o Cardumen? Cardumen. Sí, correcto. Juan, ¿quién escribió el libro de relatos infantiles titulado Cuentos de la Selva? ¿Horacio Quiroga o Julio Cortázar? Julio Cortázar. Incorrecto. ¿Horacio Quiroga? Suben. Darío Levini, Camila, por dos millones a nombre de canciones. Quedó Graciela, 75 años. Escritora de infantiles. Es la hija de Blanca Cota. ¿La hija cómo? Somos dos hijas, soy yo y mi hermana Patricia también. Blanca Cota fue un referente total de la gastronomía y además hacía unos dibujos que no sé si los hacía ella o no. Sí, los hacía ella y los amaba. Pero eran unos dibujos bárbaros. Entonces, mucha gente chiquita, muchos chicos y chicas se enganchaban con la gastronomía por los dibujos que ella hacía en sus libros y en la edición de Clarín estaba todos los días. Sí, y también en Antiojito. Antiojito, claro, sí, yo me acuerdo, me acuerdo de eso. Sí, yo iba a la casa muchas veces e iba. Mirá, mami era amorosa porque además de ser así, de cocinar, ella tenía un humor increíble y era tan afectiva, cero violencia, era todo amor, todo lindo y era muy... Le encantaba todo lo que fuera así, estar con la gente, compartir. ¿Y vos cocinás siendo la hija de Blanca Cota? Mirá, cocino para los míos. No, yo no cocino para afuera, igual sé algo. Graciela, el millón sería para comprarse una nueva computadora. Para describir. Y además regalos para los nietos. Está Juan, ejecutivo de cuentas en una empresa que fabrica insumos para industrias, es ingeniero mecánico. El millón sería, porque tiene la idea de comprarse una casa, de ahorrar para eso. Martina, 18 años, estudiante de ciencias biológicas. ¿Y el millón para qué sería? Tengo que hacerme una cirugía porque tengo mal la mordida y es muy cara. Y vivo con mi mamá y alquilamos hace mucho. Perdón. Te emocionás. Sí, perdón. Pero esto es un sueño que tenés, un proyecto, que no tenés que bajar los brazos. Sos tan joven y te puedo asegurar yo que puedo ser tu mamá o tu abuela. ¿Qué edad tenés? 18. 18 años. Si no bajás los brazos, lo vas a cumplir. Vas a ver que sí. Ganes o no ganes hoy acá, lo vas a cumplir. Es lo que te deseo. Supongo que todos deseamos eso. Y vos sos la primera en que tenés que seguir con ese sueño. Los tirás para el universo y vuelve. Gracias. Es una nena chiquitita. Aplaudimos para darte ánimo. Vamos. Silvio también, que es herrero, que vive en Glew. Y se emocionaba, como decía, pensando en los amigos, en los compañeros. Bueno, en la vida que tiene. Con sus más y sus menos, todos andamos así. Ahí los vimos, a los campeones del mundo que también querían compartir con la familia y con la gente. Lo único que les importaba. Ay, Darío. Y vos ahora me tenés que decir quién se queda abajo. Bueno, porque es el juego. Es un juego. ¿Quién era? Escaloni también, que se volvía loco, diciendo, es un juego, es un juego, el fútbol. Bueno, es mucho más que eso. Seguro. Pero esto es un juego. Darío, salvo que uno de ustedes decida bajar. Perdón. ¿Quién se queda abajo? Juan. Juan. ¿Camila? También. Juan. Suben. Silvio, sube Martina. Y sube Graciela. Gracias. Ahí está. Le desea suerte. 23 de diciembre, por el millón de pesos. Seguimos, Martina, con el juego, ¿sí? ¿Sí está para seguir? Lo mismo, Darío, ¿todos? Nombres de canciones, ¿quién va a arrancar? Levanta, Darío, siempre arranca. Bueno, Camila. No pasa nada. Entre ustedes se ponen de acuerdo. Darío, ¿que arranque? Sí, van. Sí, vos con tal de no arrancar vos, está claro. Graciela, lo mismo. Sí, no hay problema. No hay problema, que arranque cualquiera menos vos. No, yo sí por eso, que arranque él. Darío, ¿sí, Camila? Está perfecto. Bueno, tu canción. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Un bolero, la primera canción es un bolero. Contigo aprendí. Contigo aprendí. Es Armando Manzanero el que canta. A conocer un mundo nuevo de ilusiones. Este tema se llama... Aprendí que la semana tiene más de siete días. Contigo o contigo aprendí. A hacer mayores mis contadas, alegrías. Contigo. Y a ser dichoso, yo contigo lo aprendí. Incorrecto. Contigo aprendí. Contigo aprendí. No le gusta nada ese error a Darío. Un tema muy icónico. Graciela, tu canción. Andrea Bocelli. La hija de Blanca Cota. Bésame, bésame. ¿Cómo se llama esta canción? Bésame o bésame mucho. Bésame. Bésame. Incorrecto. Bésame mucho. La escuché mil veces, pero bueno, el título. El título, claro. El título. Camila, tu canción. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron. Canto así que yo guardo tu sabor. Pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir. El trío Los Panchos. Acompaña a Eidi Gormí. Este tema se llama... Que por fuerza tienes ya... Sabor a mí. Sabor a mí. O yo guardo tu sabor. Sabor a mí, Guido. Sí, correcto. Sin problemas. La que le toca a Silvio. Boleros. A vos te gusta la música de... Escucho rock and roll, blues. Tu tema. María Marta Serra Lima. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Yo no puedo acercarme a tu puta. Sin desear tener de una manera lenta. Este tema se llama... Necesito controlar tu vida. Saber quién te besa y quién te abriga. ¿Algo contigo o me muero por tener algo contigo? Algo contigo. Sí, correcto. Martina Boleros. Ok. Tu tema. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades. Escucha, se concentra en la letra. Y otros brazos extraños me estrechan. Llenos de emoción. ¿Cómo se llama esta canción? Solo consiguen hacerme, recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. Este tema se llama... Nuevas ansiedades o inolvidable. Nuevas ansiedades o inolvidable. ¿Cómo se llama? No, me voy a repetir. Este tema se llama inolvidable o nuevas ansiedades. Pastino al diablo. Sí, correcto. Darío, la primera canción fue un bolero. Ahora, este es el género. Escucha. Salsa. Celia Cruz y Willy Colon. Este tema se llama... Quimbará. Quimbará. O la rumba me está llamando. Quimbará. 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 Correcto. Quimbará. Quimbará. Graciela, tu canción. Porque yo en el amor... Silberto Santa Rosa. He sufrido mil derrotas que no tengo fuerza para defenderme. Pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecio. Si hay otras veces... Lo hace para que... Este tema se llama... En el amor soy un idiota o un montón de estrellas. En el amor soy un idiota o un montón de estrellas. Un montón de estrellas. Sí. Correcto. Camila, si contestás bien subís por los dos millones. Camila, ya decía tu novio, Messi trajo la tercera copa. Vos traes el segundo millón con el perro. ¿Te daba ánimo? Y el día de su cumpleaños llevan el millón. ¿En serio? Te lo juro. Ah, todo, todo. ¿Qué diciembre? ¿Tu canción? Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial. Eso dirían los demás. Chichi Peralta. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Te quiero así, tan satírica y fanática. Te quiero así, cuando vives, cuando matas, como sin razón. Cuando callas, cuando bajas, cuando amas. Yo te quiero así. Este tema se llama Te quiero así. Cuando logras estrujarme con fascinación. O amor narcótico. Amor narcótico, Guido. Correcto. Silvio, tu salsa. Conoce bien, cada guerra. VLG. Este tema, ¿cómo se llama? Eh, 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 eh. Porque la quiero, 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 la Lalo Rodríguez. Este tema se llama ¿Devórame o ven, devórame otra vez? Ven, devórame otra vez. Sí, correcto. Y sube con esta. Martina, Silvio y Camila. Con confianza total, Camila. América Central y Caribe. Se quedó Darío. Que vive en Caballito. Y se quedó Graciela. Silvio, ¿quién sube? ¿Graciela o Darío? Quisiera leer los cuentos de Graciela y mis nietos. Que suba Graciela. Decime Martina, ¿quién sube? Ay, tengo que decirlo. Darío y desempata. Camila. Me dejaron la tarea ahí. Así desempata, te dijo. Es que no quiero elegir directamente. Perfecto. Dijiste tu nombre, el que vos elegías para que suba. Está Darío y está Graciela. Camila, ¿quién sube? Graciela. Graciela al escalón número 4. Arriba. América Central y Caribe. ¿Quién va a empezar acá? Entonces. Debe estar pensando en el título de la canción todavía, Darío. Se lo dejó, lo dejó. Se sintió ahí en ese tropezón. Levantó Camila ahora. Sí. Sin el arrancador. Entre ustedes cuatro, alguien tiene el millón. Camila, la pregunta. ¿Qué es el quetzal? Cuyo nombre lleva la moneda oficial de Guatemala. ¿Un ave o un árbol? Un ave, Guido. Sí, correcto. Camila. Es el ave nacional de Guatemala. Silvio. ¿Cuál de los siguientes alimentos es originario de América Central? ¿Canela o cacao? ¿Cacao? ¿Cacao? Sí, correcto. ¿Cacao? Cacao. Cacao es absolutamente americano, digamos. Y después se traslada a Europa en unas chocolaterías fantásticas, pero es originario de aquí, de América. Martina. Sí. ¿Cuál de las siguientes es una isla ubicada en el mar Caribe? ¿Nueva Caledonia o Santa Lucía? Santa Lucía. ¿Cuál de las siguientes es una isla ubicada en el mar Caribe? ¿Cuál de las siguientes es una isla ubicada en el mar Caribe? ¿Cuál de las siguientes es una isla ubicada en el mar Caribe? El Salvador se clasificó para el Mundial de México y la gente de Honduras se enojó muchísimo y se abrió durante cinco días la guerra del fútbol. Cuatro aviones de un lado, cuatro del otro. Parecía una broma, pero fue así. Y se frenó antes de que empezara el campeonato, justamente. Omar La Rosa, el campeón del mundo. Nuestro invitado en los ocho escalones en la pantalla del 13. Camila, tu pregunta. Decime cuál es la capital de Nicaragua. ¿Managua o Tegucigalpa? Managua, Guido. Tegucigalpa, capital de Honduras. Correcto, Camila, firme. Silvio Herrero. Bueno, decime cuál de los siguientes estados mexicanos tiene costas sobre el mar Caribe. ¿Quintana Roo o Nuevo León? Quintana Roo. Correcto. Martina, ¿cómo se llama el líder indígena y activista guatemalteca, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992? ¿Rigoberta Menchú o Ingrid Betancourt? Rigoberta Menchú. Correcto, correcto. Graciela, si contestás bien, escalón perfecto. Si no te quedás vos en este. ¿Cuál fue el único país de Centroamérica y el Caribe en jugar en el Mundial de Qatar 2022? En este Mundial. ¿Qué es que va de pasar? ¿Jamaica o Costa Rica? Costa Rica. Sí, correcto. Escalón, perfecto. Muy bien. Todas bien, Graciela. Se abarica la hija de Blanca Cota. Aplauden el Herrero. Martina espera. Y Camila que va por los dos millones, un número. Aproximación. Alguien tiene el premio mayor. Cuando termina este juego, alguien tiene un millón o dos millones, si es Camila, enteros. Y la pregunta es... América Central, Centroamérica, la región geográfica dentro del continente americano comprendida. Entre América del Norte está ahí América del Sur. Rodeada por el Océano Pacífico. De un lado, el Océano Atlántico, el Mar Caribe. Y une a México con Colombia. Sin contar México, que políticamente forma parte de América del Norte, México. Y Colombia, América del Sur. O sea, ni Colombia ni México forman parte política de América Central. Que es la pregunta. ¿Cuántos países componen la región continental de América Central? Sin contar las islas. O sea, hablamos de la parte continental. Nos contamos Cuba, por ejemplo. Jamaica, República Dominicana, Haití, Bahamas, Trinidad y Tobago. Ahí, en ese lugar que vemos en el mapa de América. Donde todo parece achicarse, claro. Cuando uno lo mira en el mapa. Se afina, se afina todo ahí. Bueno, ¿cuántos países componen la región continental de América Central? Un número, Silvio, ¿lo tenés? Sí. ¿Camila? ¿Sí? Mucha suerte, den vuelta. A ver. ¿Cuántos pusiste, Silvio? Trece. ¿Cuántos pusiste, Martina? Seis. ¿Cuántos pusiste, Graciela? Siete. ¿Cuántos pusiste, Camila? Cinco. Bueno, hay alguien que puso la correcta. Exacta. Ahí, en esa parte continental, en América Central, están Guatemala. Está Belice. Está Honduras. Está El Salvador. Está Nicaragua. Ahí son cinco. Pero está Costa Rica. Ahí son seis, como puso Martina. Pero también está Panamá. Ahí son siete. Graciela. Exacto. Sube al escalón. Número tres. Y también lo hacen Camila y Martina. Más lejos se quedó Silvio. Con trece. Gracias. Entre ustedes tres el premio mayor. Gracias. Este viernes 23 de diciembre, previo a la Nochebuena, a la Navidad, a festejar, a tratar de juntarse con la familia, con los amigos, con conocidos. Por ahí, improvisar alguna yunta en el barrio, de golpe ese mismo día. ¿Quién va a empezar? Historia. ¿En qué lugar se realizó la firma de la Constitución Nacional de 1853, Santa Fe o Córdoba? Santa Fe Guido. Sí, correcto. Le vino bien el arranque. El gran Omar La Rosa, en la pantalla del 13, nuestro invitado en los ocho escalones. Martina. Decime, ¿de qué lado del muro de Berlín se encontraba la parte de Alemania que fue capitalista durante la Guerra Fría? ¿Al este o al oeste? Oeste. Sí, correcto, correcto. Estaba al oeste, el país era Alemania Occidental, pero realmente el nombre oficial era Alemania Federal. Se caricia, algo que le cuelga ahí... Medallón de mi mamá. ¿Un medallón de Blanca Cota? Sí, lo tuvo como 30 años o 40. Graciela. ¿A qué presidente constitucional derrocó el primer golpe de Estado de la historia argentina? ¿Roke Sáenz Peña o Hipólito Yrigoyen? Hipólito Yrigoyen. Sí, correcto. Graciela contesta bien. Camila, ¿en qué actual país se produjo el 25 de mayo de 1809 la revolución de Chuquisaca? Considerado por muchos historiadores como el puntapié inicial para la revolución de mayo de 1810. ¿Uruguay o Bolivia? Bolivia, Guido. Sí, correcto. Antigua ciudad boliviana, Bolivia todavía no era independiente. Se formaba parte como nuestro país del virreinato del Río de la Plata. Martina. ¿Qué ideología política tenía Juan Manuel de Rosas? ¿Unitario o federal? Federal. Sí, correcto. Federal. Graciela. ¿Eh? No, no. Contestás. Si contestás bien, es escalón perfecto. Si no, bueno. Es como vos decís, pero... La pregunta. ¿Qué presidente lideró a los Estados Unidos durante la guerra de secesión? Abraham Lincoln o George Washington? Abraham Lincoln. Sí, correcto. Sí, correcto. Escalón perfecto. Muy bien. Buena aproximación. De nuevo. Y la pregunta es... Historia. Historia. Gracias. Gracias. El famoso sillón de Rivadavia en Argentina representa a la silla que se encuentra en la oficina presidencial de la Casa Rosada. Esa que todos parecen querer. Bueno. Debe haber quien no, pero siempre se escucha a los que uno intuye que la quieren, la quieren. Es donde toma asiento el presidente de la República y le debe su nombre a que Bernardino Rivadavia fue el primer presidente de la nación argentina y que por entonces adoptaba el nombre, la nación argentina, de Provincias Unidas del Río de la Plata. Así era como se llamaba al territorio. La pregunta es... ¿En qué año asumió como presidente Bernardino Rivadavia? Que le da nombre al sillón. La pregunta. El primer presidente de la nación en qué año asumió. Un 8 de febrero. ¿Lo tienen? Que sea lo que Dios quiere. Sí, ahora. Den vuelta. A ver. ¿Qué año pusiste, Martina? 1820. ¿Qué año pusiste, Graciela? 1920. ¿Cómo? ¿Qué año pusiste, Camila? 1940. 1940. El año es 1826. ¡Excelente! Muy cerca, Martina, sube. Y Graciela. Sí. Están en la final, en un escalón número 3. He confundido todos lo difícil de pensar acá. Y esa primera presidencia... Gracias. ...complica, la deja, Camila. Están en la final. Martina y Graciela, Graciela y Martina. Una va a tener el millón de pesos. La pregunta ahora es de espectáculo. Carmen Barbieri. Bueno, yo feliz estoy que están las dos mujeres, a las cuales admiro. Una nena tan jovencita, una nena tan jovencita con ganas de cumplir su sueño. Sí. Y una mujer que tanto ama a su madre. A cada rato tocabas tú. Yo pensé que era un... que tenía un camafeo. ¿Viste que tiene la... no tiene la foto de tu mamá? El sol y se lo regalaron a ella cuando trabajaba en mucho gusto. Me lo tuvo muchos años y un día me lo regaló y me dijo, vos escribís, vos sos mi sucesora. Por supuesto que no le llego ni al nada, ni a los zapatos, pero lo tengo como recuerdo. Pero es tu madre. Bueno, siempre por la familia. Les deseo mucha suerte, mucha suerte. ¿Quieren una copa de agua? Oh, bueno. Una copa de agua. Bueno, tranquilas, ¿eh? Vamos a... Bueno, otro juego. Yo siempre te escucho cuando decís. Pero se siente de otra manera. Así que atentas. Esta es mi pregunta. Según el título de la película cómica protagonizada por Dani De Vito y Billy Crystal, una película cómica protagonizada por Dani De Vito y Billy Crystal, ¿de dónde hay que tirar a mamá? El título, ¿no? Sería tira a mamá, A, del auto, tira a mamá, B, del barco, tira a mamá, C, del avión, tira a mamá, D, del tren. Repito las opciones. Tira a mamá, A, del auto, B, del barco, C, del avión, D, del tren. ¿Lo tienen? ¿Sí? De vuelta. A ver. Contestan igual, D. Las dos dicen D, eh. Tirá a mamá, del tren. Y es la correcta, correctísima. Excelente. Luce verdes. Deportes, deportes. Qué semana esta, eh. Qué semana de celebración. Alejandro Fabri. Bueno. Por favor, gracias. Les voy a decir que del mundial va a hablar Omar Larrosa, en todo caso, que tiene que ver con la Copa del Mundo. Vamos a ocuparnos de los Juegos Olímpicos. Y la pregunta es, estamos hablando de deportistas argentinos que llevaron al país a lo más alto en algún juego olímpico. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes medallas doradas fue conseguida primero? La opción A, judo, a través de Paula Pareto. La opción B, taekwondo, a través de Sebastián Crismanich. La opción C, ciclismo, a través de Curuchet y Walter Pérez. Y la opción D, vela, Santiago Lange y Cecilia Carranza. Repito. La A, judo, por Paula Pareto. La B, taekwondo, por Sebastián Crismanich. La C, ciclismo, con Curuchet y Walter Pérez. Y la D, vela, con Santiago Lange y Cecilia Carranza. ¿Podrías repetir la pregunta? La pregunta es, ¿cuál de estas siguientes medallas doradas, en diferentes deportes, fue conseguida primero? Estamos hablando de en qué juego olímpico primero, ¿no? Sí. Bueno, la A, judo, la B, taekwondo, la C, ciclismo, la D, vela. ¿Lo tienen? Sí. ¿Sí? De vuelta. A ver. Contestan distinto. Contestan distinto. A ver, Graciela dice la B, taekwondo. Y vos haces la D, vela, Santiago Lange y Cecilia Carranza. No hay ninguna correcta. En la C, en Beijing, el ciclismo ganó la medalla dorada. La pregunta entonces, siguen empatadas. Ingrid Grutke. Bueno, la próxima tendencia, para el próximo año, por supuesto, es usar mucho color. Ya se usa el verde con amarillo, naranja con azul. Es una mezcla de colores. Y mi pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué colores están de moda dentro del mundo de la moda? ¿A la gama de qué color nos referimos en el mundo de la moda cuando hablamos de índigo? A. A la gama de los azules. B. A la gama de los rojos. C. A la gama de los grises. D. A la gama de los amarillos. ¿A la gama de qué color nos referimos en el mundo de la moda cuando hablamos de índigo? A. A la gama de azules. B. A la gama de rojos. C. A la gama de grises. D. A la gama de los amarillos. Graciela, Martina, den vuelta. A ver, a ver. Las dos dicen A. A la gama de los azules. Y es la correcta. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Siguen empatadas la pregunta. Gastronomía, Coco Carreño. Bueno, vos por ahí corres con un poquito de ventaja. Pero puede ser que vos cocines también, ¿no? ¿Cocinás un poco? A mi mamá le gustó. Bueno, ok. Degustadora, entonces. Voy a la pregunta directamente. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ingrediente del clásico lomo al stroganoff o stroganoff? Se puede decir de las dos maneras. Opción A, arvejas. Opción B, hongos. Opción C, morrones. Opción D, roquefort o queso azul. Graciela. Estoy pensando... Me la repetís de nuevo porque... Claro, claro que sí. Tanta cosa justamente... Opción A, arvejas. Opción B, hongos. Opción C, morrones. Opción D, roquefort o queso azul. Y lo que pasa es que... Bueno, ya está. ¿Sí, Graciela? Sí, sí. ¿Martina? Sí. Den vuelta. A ver. Lamento, pero... Contestan distinto. Sí, Graciela dijo arvejas. Y la otra opción que pusieron es C, morrones. Y ninguna de las dos es correcta. Ah, esta es la B, hongos. Claro, yo pensaba, pero no sería. Podrían ser... Pueden ser hongos secos, pueden ser hongos frescos tipo champiñones. Lleva crema, tipo de crema agria. Pero acá en Argentina lo hacemos con crema y limón. Lleva carne de res, un corte... Puede ser un corte duro, un corte blando y una guarnición de papas. Eso es un clásico. Tenía dudas con los champiñones, entonces dije, será la guarnición. Siguen empatadas. Nos vamos un corte rápido al corte y ahí estamos de vuelta. Marcela, Matías, Juan, Darío, Silvio, Camila y las dos finalistas. Mamá, perdoname, dice. A Blanca Cota, la hija. Martina, igualada. Con Graciela ya volvemos. Ahí estamos de vuelta en los ocho escalones del millón Marcela. Matías, Juan, Darío, Silvio, Camila y ellas dos en la final. Llega la pregunta ahora del campeón mundial. En esa camiseta hay tres estrellas. Toda la Argentina tenemos que ver con las tres. Pero ellos, los jugadores, tienen que ver especialmente con alguna. Omar Larroza entonces con la primera y se sumó la segunda y la tercera. Tenemos la pregunta. Bueno, ¿vieron el mundial? Sí. Seguramente y Argentina especialmente, ¿no? Y la pregunta es sobre un jugador argentino. La pregunta es, ¿cuál fue el único defensor argentino que convirtió un tanto en el mundial de Qatar? La opción A es Nicolás Tagliafico. La opción B es Cristian Romero. La opción C, Nicolás Otamendi. Y la opción D, Nahuel Molina. ¿Lo tenés, Martina? Pensando. Está pensando. Graciela también. ¿Lo tienen? Mucha suerte. Den vuelta. A ver. Contestan igual, D. Bueno, la opción D es la ganadora. ¡Excelente! Ahí está el gol de Molina, el defensor. Vieron los partidos. La pregunta ahora es de espectáculo. Carmen Barbieri. Buenas, chicas. A ver. Mucha suerte. Muchos nervios. Martina. Un poco. Sí, un poco. ¿Y vos sí? Bueno, vamos, vamos, vamos. A ver. ¿Qué actor protagoniza junto a Meryl Streep y la película musical Mamma Mía? La película Mamma Mía. Las opciones son... A, George Clooney. B, Pierce Brosnan. C, Daniel Craig. D, Nicolas Cage. Junto a Meryl Streep. Protagoniza esta gran película musical Mamma Mía. Graciela. Mucha suerte. Den vuelta. A ver. Hay que dar la vuelta despacio para que no se corra. Ahí está. Con cuidado lo hace para que no se corra la opción. Las dos B. Las dos son correctísimas. Bien, Luces Verdes. Llega Deportes. Ahora vamos a hacer una cosa. Nos vamos a un corte. Rápido. Rápido el corte. Y ahí estamos de vuelta. En los ocho escalones del millón. Gracias, Rojas, por vestirme. Gracias, M.D. por cuidarnos. Ya volvemos. Ahí estamos de vuelta, Marcela. Matías, Juan, Darío. Silvio, Camila, Graciela y Martina, que no se sacan ventaja. Llega Deportes. Alejandro Fabri. Vamos a ocuparnos de tenis, de una gran figura de nuestro tenis. El iniciador de todo el arraigo popular que tiene el tenis. ¿Cuál es el único gran slam que Guillermo Vilas logró ganar en dos oportunidades? Las opciones son A, el Abierto de Australia. B, Roland Garros. C, Wimbledon. Y D, US Open. Esas son las opciones. A, el Abierto de Australia. B, Roland Garros en Francia. C, Wimbledon en Inglaterra. Y D, el Abierto de los Estados Unidos, el US Open. B, Roland Garros en Inglaterra. B, Roland Garros en Francia. ¿Lo tienen? De vuelta. A ver. Contestan distinto. A ver, Martina dice la D, el US Open del 77. Y Graciela dice C, Wimbledon, que nunca ganó Guillermo Vilas. En realidad la respuesta correcta es la A, el Abierto de Australia. ¡Ay, nada! Siguen empatadas. Cuatro luces verdes cada una. Llega Ingrid Gruque. Será moda, turismo. Turismo. Turismo, Argentina. Sumó una estrella. Y Loto Plus, un nuevo millonario. Sí. Salieron 427 millones. Y se los llevó un solo, un solo ganador. Loto Plus, el pueso más grande de Argentina. Está más cerca. Y un argentino está doblemente feliz cumpliendo sus sueños. Elijamos creer. Loto Plus sortea más de 2.500 millones de pesos en premios. Que ahora están más cerca. A auspicia esta pregunta de Ingrid Gruque. Les voy a nombrar cuatro lugares turísticos de Estados Unidos, pero uno solo comparte su nombre con el estado donde se ubica. ¿Cuál de las siguientes ciudades norteamericanas comparte su nombre con el estado al que pertenece? ¿Está bien? A, Nueva York. B, Chicago. C, Los Ángeles. D, San Francisco. ¿Lo tiene? Lo tiene así. Graciela está pensando. Ahí está. Den vuelta. A ver. Las dos ponen D. Las dos dicen San Francisco. Y es incorrecta. Ahí. Nueva York. Nada. Nueva York, Nueva York. Nada. Llega Gastronomía. Te gusta verte bien. Te presentamos nuevo Metabolic Max. Su exclusiva fórmula ayuda a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso. Mirá. Me gusta verme y sentirme bien. Por eso elijo Metabolic Max. Que potencia mis movimientos y me ayuda a moderar las porciones. Su exclusiva fórmula contribuye a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso. Metabolic Max. La alegría de verte bien. La pregunta Coco Carreño. Bueno, le voy a pronunciar como se dice en francés en la pregunta. Después se lo pronuncio un poquito más simple, pero para que se entienda de dos maneras. ¿A qué hace referencia el término raclet o raclete? ¿Ok? ¿A qué hace referencia el término raclet o raclete? A, un embutido. B, una ensalada. C, un queso. D, un recipiente. Ya lo tiene Graciela. Den vuelta. A ver, a ver. Contestan distinto. Graciela pone la opción D. Un recipiente es la D, Guido. Y Martina pone la opción C, que es un queso. ¿Hay alguna correcta? Hay una sola correcta. Bueno, en gastronomía entonces, ¿alguien va a sacar diferencia? La correcta, Guido, es la C, un queso. ¡Excelente! Martina se pone adelante, justo antes de la última. Si las dos contestan bien o las dos contestan mal, Martina tiene el millón. Necesita Graciela contestar correctamente y que no lo... ¡Ay, ay, ay! Martina, de 18 años, que ya andaba entre los nervios, el llanto. Esta historia de la tele, venir acá. Graciela, el aliento para ella, para Graciela, para Martina. La pregunta no va a ser Omar Larroza. Empezó el especial Navidad en Fravega y Fravega.com. Los mejores regalos en celulares, tablets, notebooks, gaming, juguetes, bicis y mucho más. Fravega, mira. Especial Navidad en Fravega y Fravega.com. Aprovechá hasta 40% de descuento. Regalos en hasta 12 cuotas sin interés. Y envío en 24 horas. Fravega, cerca tuyo, siempre. Hago este auspicio en el caso que se defina. Canon es tu colchón. El colchón de todos los argentinos. Encontra tu Canon ideal para celebrar como quieras. Diciembre es un mes para soñar y los sueños se disfrutan más en un colchón Canon. Canon es tu colchón. El colchón de todos los argentinos. Encontra tu Canon ideal para celebrar como quieras. Canon, mira. Podríamos decir que Canon es mucho más que un colchón. Y es el lugar donde pasamos más tiempo del que creemos. Y eso lo hace tan importante en nuestra vida. Y Canon, Canon es mi colchón. La pregunta entonces, el campeón del mundo. El que nos hizo campeones a nosotros también. Como Messi, como Escalón y como el equipo. Con esta tercera para él fue la primera. Señoras y señores, Omar La Rosa. Bueno, una final más, ¿no? Y qué nervios generan las finales, por favor. Estamos con el corazón ya para explotar en cualquier momento. Bueno, suerte a las dos. Gracias. ¿Qué jugador utilizó la camiseta número 9 en el Mundial de Qatar? A. Ángel Di María. B. Lautaro Martínez. C. Paulo Dybala. D. Julián Álvarez. ¿Quién tenía el número 9 en la camiseta? B. Lautaro Martínez. Graciela. Ya está. Ya está. ¿Martina? Sí. Den vuelta. A ver. Martina pone la opción A. Di María. Y Graciela pone la opción C. Si la correcta es la A, ganó Martina Si la correcta es la C, Graciela empató y hay aproximación Si la correcta es la B, Lautaro Martínez, ganó Martina Si la opción correcta es la D, Julián Álvarez, ganó Martina el millón La única posibilidad de Graciela es que sea Paulo Dybala Si no, ganó Martina un millón de pesos Omar Larosa, la correcta es... Las dos son incorrectas La correcta es Julián Álvarez Martina, ganaste un millón de pesos Muy bien Gracias Bravo Martina, de 18 años Gracias, gracias Estudia Ciencias Biológicas en la Universidad de Buenos Aires Está buscando trabajo para dar clases en inglés Vive en Victoria con su mamá Paola Le gusta tocar la batería El millón sería para una operación, nos contaba De un tema de la mordida, decía Y además para ayudar a la mamá Pero después ya no siguió hablando Porque las lágrimas, la emoción de pensar en su familia La frenaron a Martina Que al final de este juego Ganó un millón de pesos Y mirá como te aplauden Quienes compitieron con vos La sonrisa de Juan Chocho Muy bueno Fuerte el aplauso para Carmen Parvieri Para Alejandro Fabri Para Ingrid Lutke Para Goco Carreño Y muchísimas gracias Al campeón Omar La Rosa Muchas, muchas gracias Un fenómeno Omar La Rosa vos Que lo vimos en Qatar Junto con todos los grandes Que hicieron grande al fútbol argentino Y nos representaron en el mundo Martina ¿Volvés por los dos millones? Sí Vuelve entonces Martina Bravísimo Chau Se quedan con bienvenidos a bordo Nos reencontramos a la noche Chau Gracias 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 Suerte